Señores clientes, es un placer comunicarles la nueva subida de precios. Patatas un 23% más. Leche un 18% más. Huevos un 13% más. ¿Te has enterado de la última de rubiales? Pan 5% más. Menudo está hecho, ¿sabes? Aceite de oliva 39% más. Machista, ese comportamiento... Yogur 9% más. Esas cosas no se pueden consentir. ¿No crees que debería de admitir el hombre? Estaremos informando conforme vaya pasando la semana. Es delicioso. Prepárense para nuevas subidas. Es un plan completamente... Muchas gracias. ¡Me importa la puta mierda, rubiales! No tomen la comida, tengo una mierda. Sueldo me viene a hablar de gilipolletes, puto país de jaceto. Rubiales, ¿qué rubiales si no tiene pelo? No, no te hay nada. No, no te hay nada.